Rick, traigo noticias, cariño. Grandes noticias. Tu padre seguirá viviendo. Lo que oyes, el abuelo está bien. Lo dijo la abuela. Y te advierto que el Dr. Bob estaba presente. Si hubieras visto qué caras pusieron Mae y Cooper, estuvieron a punto de desmayarse de la impresión. ¿Se encuentra bien? Como un hombre de 40 años. Ya habla como uno de 20. Entonces podemos volver a Nueva Orleans esta noche. No quiero arriesgarme a sacarte de aquí. No me romperé. Ni que envenenen el cerebro de tu padre indisponiéndole contra ti. Lo único que quiero es que te vistas y bajes a tomar parte en la fiesta de su cumpleaños. Por lo primero que preguntó el gran abuelo fue por ti. El gran abuelo, el gran hombre. No sé qué le ha hecho merecer esa grandeza. Su gran corazón, su barriga. Por su gran capital. El calor te ha vuelto insoportable. Dame la muleta. ¿Por qué no te pones uno de tus elegantes pijamas de seda y bajas a la fiesta? Corre una brisa deliciosa. Dame la muleta, Maggie. Apóyate en mí, Brick. Me gusta lo agradablemente que vueles. ¿Estaba fría el agua del baño? No. ¿Hay algo que te tonificaría y refrescaría? ¿Una fricción de alcohol o de colonia? No, gracias. Oleríamos igual como olería un par de alimañas. Se está fresco en el jardín. No te canses que te iré a la fiesta. No bajaré ni por ti ni por mi padre. Así podrás darle este regalo que yo me he acordado de comprar por ti para su cumpleaños. Escribe siquiera unas palabras en esta tarjeta. Escríbelas tú. Eres tú quien tiene que hacerlo. Es tu regalo y tienes que escribirlas de tu puño y letra. Yo no le he comprado nada. Pero para el caso es lo mismo. Pues si es lo mismo, escribe tú la tarjeta. Y que se entere de que no te has acordado de su cumpleaños. Y no me he acordado. Pero no tienes ninguna necesidad de demostrárselo. Solo tienes que poner muchas felicidades, Brick. No. Tienes que hacerlo. Yo no tengo que hacer nada que no desee hacer. ¿Te olvidas de las condiciones en que accedí a seguir viviendo contigo? Yo no estoy viviendo contigo. Ocupamos los dos la misma jaula y nada más. ¿Te das cuenta de que es la primera vez que levantas la voz desde hace tiempo? ¿Si agrieta el muro de piedra? Me parece buena señal. Muy buena. ¿Por qué haces eso, Mary? Para que tengamos un rato de intimidad. No cometas estupideces. No me importa cometer estupideces por ti. Pues a mí sí. Me molesta esta situación. ¿Con qué te molesta, eh? Pues yo no puedo vivir de este modo. Te conformaste a aceptar esta condición. Sí, es cierto. Pero no puedo, no puedo. Suéltame. Vete. Vete, ve, Javier. Montaje. Mataje. Vete. Mataje. El aktí. Vete. Pat已經 validando a sesión por elма. emissions. Roya? 파. Gracias por ver el video.